Total respaldo al proyecto de ley de segunda vivienda que estudia el Congreso de la República, con el cual Colombia tendrá la oportunidad de volverse un destino de inversión, dio el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, apoya completamente esta iniciativa. Colombia no puede perder la oportunidad de volverse un destino de inversión en lo que se ha llamado la segunda vivienda. Es decir, aquellos colombianos que deseen tener una vivienda en Colombia, como una segunda vivienda, o extranjeros que lo quieran hacer. Esto no solamente dinamiza el sector, lo continúa dinamizando, un sector que va muy bien, que continúa generando empleo, sino que definitivamente nos ayuda mucho para que Colombia sea un país más competitivo, que eso es lo que se quiere. La iniciativa establece una normatividad tributaria y aduanera especial en materia de inversión y crea las zonas libres para la segunda vivienda en Colombia, destinadas a fomentar la localización física en el país de personas nacionales o extranjeras no residentes en Colombia, pensionadas en el exterior y o rentistas de capital en el exterior. Este no es un proyecto de Cartagena ni de la costa atlántica. El país tiene unos destinos hermosos, de que turísticamente se pueden explotar el departamento del Huila, Norte de Santander, el departamento de La Guajira, el departamento del Meta. El proyecto de ley de segunda vivienda también tendrá el fin de generar empleo y contribuir al desarrollo económico y social del país. El objetivo del gobierno básicamente es dinamizar el sector de la construcción y atraer inversión extranjera. Colombia está compitiendo muy duro con otros países. En este momento, como el presidente Santos lo ha dicho, tenemos los astros alineados. Colombia está de moda. Colombia es un país que está gustando mucho. Hagamos este proyecto de ley, hagámoslo bien. Este proyecto de ley continúa su curso en el Congreso de la República. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!